Nada más fíjate en las estadísticas que se pasaron ayer para que tengas en cuenta si tiene una cronología o no la tiene y así todos los días, mira por ejemplo, estos 128, 129 deben ser de México los registro porque la cronología de ellos se les atrasa un poquito más pero ahora fíjate en los otros o sea, 128, 132, 133, 140 es el que ahorita está entre los 130 y tantos que se quedaron rezagados que quizás están perdidos aplicando por otros puertos que no los va a hablar y por eso es que salen algunos registros pero si todos aplican por el puerto que los está dando en esa semana se va en completo todo mira, nos quedamos en 133 en 140 donde está la cronología ahorita 140, 140, 140 mira la cantidad, 140, 141, 141 esos son los números que están en el cronológico actualmente ya aquí corta y todos estos números que salen a continuación después esos son los números nuevos todos son los números nuevos porque queda siempre el bache este o sea, todos esos nuevos son los aleatorios que lo está saltando por otros puertos ¿por qué le queda el bache este del 140 al 150 y pico, 160? porque muchos de esos registros dieron el caso de que fueron los que compraron los que se crearon múltiples registros y la mayoría de todas esas personas han borrado sus registros que salgan poco es bueno porque ya les falta poco para su cronología porque hay pocos, pocos registros de los 150 y pico al 160 porque todos eran registros en esa época cuando estaba el boom de las estafas de crear los registros nuevos, de pagar todas esas personas desgraciadamente se crearon más registros y actualmente con todas las cosas que han sacado de la CBP1 y cuando redujeron los registros a 10 que ya estaban metiendo 20 y tanto gente en un registro cuando los registros duplicados y ahorita con las otras verificaciones que están todas esas personas han borrado los registros por eso es que salen menos pero bueno de que salgan menos les va a llegar más rápido porque la cola se reduce un poco no van a caer los que los que lo borraron son todas estas partes de personas que están aquí que se han creado registros nuevos y por eso es que se ve toda la cantidad de registros nuevos pero mira vamos a ponerte otro día el día 8 para que veas lo de la cronología el día 8 saltamos para lo mismo esto puede ser de México y algunos atrasados de que aplicaron mal seguimos 139 para que veas el mismo patrón 140 140 140 141 142 ya todos están hablando cuando te sale una cronología empieza a hablar tengo que decir el 140 y los dos números de adelante 140 141 142 y ya empiezan a sacar los otros de adelante un poquitico más y si te fijas es lo mismo dos o tres del rango de 150 160 y pico y lo que se repite de los otros días completos de los 170 a los 180 todos los registros nuevos todos completos todos esos son números ya que quedan en la parte delatorio los que tengan registros bajitos ya pueden estar seguros cuando les salga empieza a salir bastante la cronología lo que se les demora más o menos una semana para decir que ya salen y mira para que veas ya en el último para terminar con la parte de la cronología para que estén seguros de que si existe una parte que salen siempre por la cola y otro de que tienen que esperar en el random que les caiga en el aleatorio lo vemos los mismos registros muy muy antiguos que son la mayoría son de registros de otras nacionalidades como México y lo mismo 130 130 en ese en ese otro día estaba terminándose de los 139 ya actualmente está en los 140 porque estoy dando para atrás para que vayan viendo que va adelantándose van desapareciendo los números 139 ya en el día de hoy salen mínimos a no ser uno que esté perdido por ahí pero en ese momento estaba la cronología en el 139 y 140 y seguimos con lo mismo 140 149 los poquitos que salen de los 160 y pico y todos los nuevos 170 187 190 190 190 y así por ahí ya pueden tener una idea de cómo es que funciona la parte de la cronología y los números random 41 42 41